Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, aquí estamos, buenas tardes, bendiciones a todos y a todas, buenas tardes, aquí estoy con ustedes, esto es un en vivo que quería hacer, porque realmente pienso que si seguimos cometiendo errores, no vamos a poder llegar a nada, ¿me entienden? Caballero, está más que demostrado que las cosas que se hacen públicas, gracias, buenos días, ha ido mi amor, las cosas que se hacen públicas, las cosas que se le dan propaganda, no resultan, nosotros tenemos que ser, si somos celosos para nuestras cosas, es hacernos la idea, como cuando uno se va de Cuba, o cuando uno quiere lograr algo, es en silencio, ¿verdad? Caballero, nosotros no estamos jugando al bueno y al malo, nosotros estamos en una lucha que es con una dictadura férrea, si normalmente ellos no sabiendo las cosas, ellos están preparados porque la realidad es una sola, el desayuno, el almuerzo, la comida, y todo lo que ellos sí pueden tener, son esos hermanos que están allá adentro en Cuba, junto con el pueblo, como ustedes creen que con previo aviso no van a suceder las cosas, ¿verdad? Hay algo que se llama espontaneidad, que coge a todo el mundo de sorpresa, quedó demostrado el 15 de noviembre que no se pudo hacer nada, pero sin embargo quedó demostrado el 11 de julio que sí se pudo hacer, entonces esto te da la medida que mientras uno, mientras menos tú hables, mientras menos tú le des estrategia y táctica y con tantos días de anticipación a la dictadura, ellos tienen menos tiempo de prepararse, ¿verdad? Pero caemos y caemos y caemos en lo mismo, no es que no se haga, es que si se va a hacer, se hace de una forma en secreto, hay algo que se llama clandestinidad y eso es lo que tenemos que hacer, buscar los momentos exactos, buscar el tiempo preciso, ¿verdad? Porque si tú le dices a un pueblo que vaya a las calles el primero de cada mes nos van a ir, ¿ustedes saben por qué? Porque están en la cola de los mandados, por así decirlo, pero si tú le dices a un pueblo que vaya el día 15, un ejemplo, pero es la realidad, ¿ustedes saben por qué? Porque a la dictadura no se les puede dejar que pestañeen y que piensen, ellos nos ven a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a seguir incurriendo en lo mismo? Las cosas espontáneas son los mejores que salen, ¿quiénes los tienen que saber? Los que van a organizar algo, simple y llanamente, y que suene la bomba, lo estamos hablando de una máquina represaria, que coge y ya y deja que hagan las luchas, las marchas pacíficas, que hagan todo pacífico, no, ellos no entienden con el pacifismo, si ellos no entienden con el pacifismo, ¿cómo nosotros vamos a vendernos de esa forma? Yo a veces pienso y me digo, si somos celosos para nuestras cosas, gracias Carlos, si somos celosos para nuestras cosas, eso forma parte también de nuestras cosas, lo que nosotros vayamos a hacer, debe de ser el silencio, ¿ustedes saben por qué? Para darle jaque mate, ¿verdad? Pero si vamos por ahí y más con días de anticipación, ¿ustedes saben cuántas estrategias ellos no prepararon? Dan tiempo, porque para los primeros que van para arriba, son para esos hermanos que están allá adentro, que ellos saben que son una bomba atómica, esos hermanos que mueven a las masas, esos hermanos que mueven a las comunidades, entonces nosotros le estamos dando tiempo a ellos, no es momento de darle tiempo a ellos, es el tiempo de nosotros, entiendo y creo, ¿bien? Todas las acciones que se hagan en contra de la dictadura están bien hechas, pero hay que pensarlas un poquito, porque lo único que se puede sacar de eso, que, disculpen, se cae la señal, que gracias a Dios, a esas hermanas y a esos hermanos que cogieron, los soltaron, pero ojo, están en el ojo del huracán, y aquí no es que haya más presos, no, 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 aquí es que el pueblo se una, no es crear el terror, es unir para acabar con el terror, ¿entienden? Eso creo yo, entonces, tenemos que ser celosos, tenemos que ser celosos, ¿por qué se pudo hacer cosas anteriormente? Está bien, sin efecto, o sea, con efecto, pero bueno, no terminaron como tenían que terminar, como nosotros queríamos, pero hay cosas que sí se han hecho, y ha sido en silencio, ¿vieron? Nuestro pueblo no está preparado, nuestro pueblo, caballero, está más que demostrado de nuestro pueblo, por mucho que tú lo convoques, no va a salir, viva en la realidad, nuestro pueblo no va a salir, nuestro pueblo va a salir, ¿ustedes saben cuándo? ¿eh? Cuando ellos entiendan y crean, cuando ellas tengan la soga, que ya el último nudo esté a punto de ya, de apretar, pero mientras, no van a salir, tienen que tener, deben de tener bien claro, que ese es un pueblo que tiene miedo, o muchos se excusan detrás del miedo, y para colmo, hicieron los juicios ejemplarizantes de los muchachos, de las personas, de los hermanos que salieron en el 11J, entienden, que al final de la jornada, le pusieron unas causas hiper inmensas, con muchos años, y están ahí, entonces, hay que pensar un poquitico, hay que, hay que trabajar secretamente, porque a la dictadura lo que hay es que cogerle imprevisto, de imprevisto, entienden, la dictadura no se, si, como, al enemigo tú no la alertas, cuando tú alertas a un enemigo, es porque tú detrás de ti, tienes un batallón, que está respaldando eso, que está diciendo, aquí estoy yo, como la película de los 300, aquí estoy yo, pero si tú estás con la espalda vacía, como tú vas a avisar a tu enemigo, como tú te vas a meter en la boca de un lobo, cuando uno no tiene dientes, cuando uno no tiene garra, creo yo, creo yo, ¿entienden?, entonces, hay ganas, hay deseo, hay ganas y hay deseo, pero hay que dar pasos de gigante, pasos para ganar, no para perder, porque si recuérdense, el 11 de julio salieron muchos cubanos a la calle, y ellos dijeron que era la minoría, habiendo evidencias, habiendo evidencias, que era la minoría, y que eran personas que eran como que desafectos al sistema y delincuentes, ustedes se imaginan, tres gatos nada más que salgan a la calle, minimizan las cosas, ellos mismos, la dictadura minimiza más las cosas, el mundo entero tiene que ver, que somos la mayoría, lo que estamos pidiendo, ¿me entienden?, no la minoría, ¿me entienden?, exactamente, Alexander, hay que tener un plan de contingencia, bendiciones mismas, hay que tener un plan de contingencia, pero lo que no, pues caballeros, 15 de noviembre, le dio, le demostró a todo el mundo, pero ¿en qué cabeza cabe?, en una maquinaria tan férrea, en una dictadura tan asesina, en una dictadura que lo que quiere es su poder y mantenerlo, ellos van a permitir, si ellos no permiten que nosotros, cuando estamos, por ejemplo, me pongo en el plano de que estoy en Cuba, cuando nosotros estábamos en Cuba, nosotros, ellos no nos permitían ni que fuéramos a la esquina, como yo le voy a dar comina de la dictadura, de decir, que yo voy a salir el día tal, no, cuando ya yo esté allí, yo formo, recuérdense cuando los muchachos fueron para el Ministerio de Cultura, todo fue espontáneo, lo que hay que crear una conciencia ciudadana, lo que hay que actuar, hacer trabajos comunitarios, crearle una conciencia a todos los ciudadanos cubanos, desde la familia, desde todo el mundo en conjunto, no solamente en Cuba, sino nosotros que estamos en el exterior, educar a nuestra familiar, ¿entienden?, llevarle la palabra de explicarle no cansarse, no cansarse, porque las, caballeros, ninguna guerra, con aplausos, ninguna guerra se gana con aplausos, ¿entienden?, y más esa dictadura tan férrea, que está tan bien sembraba, ¿entienden?, den like, den like, den like, para que no me puedan tumbar la conexión, entonces les decía, hay que crear conciencia ciudadana, les dije los otros días, nuestro pueblo cubano lleva 64 años esclavizado, lleva en lo mismo, es verdad, pero no podemos cansarnos, miren, yo les voy a decir una cosa, ustedes creen que nuestro Padre Dios no se cansa, y sin embargo está ahí, y sin embargo está ahí todo el tiempo, dándote tu palabra, sin cansancio, ¿verdad?, entonces nosotros, ¿por qué nos vamos a cansar?, nosotros, ¿por qué nos vamos a sentir decepcionados?, no, es ayudarlo, es decirle, es llevarle la palabra, es que ellos escuchen, es que ellos, aunque estén viendo, caballero, caballero, el miedo existe, aquí nadie me puede decir a mí que no tiene miedo, el miedo existe, y tenemos que adoptar a nuestros cubanos como nuestros niños pequeños, y no cansarnos, pero lo que nosotros no debemos hacer, es darle comida a la dictadura, es decirle nuestros planes, es decirle lo que vamos a hacer nosotros, nosotros no tenemos una frontera, nosotros no tenemos nada, nosotros somos una isla que está rodeada por mar, un gancho y piel, o rodeada por mar, sin nada, entonces imagínense ustedes, imagínense, si le estamos dando comida a la dictadura, le estamos diciendo a la dictadura los pasos que vamos a hacer, no vamos a lograr nada, y va a ser el cuento de nunca acabar, el cuento de la buena pipa, ahora mismo Danilka está en peligro, y no podemos exponer a esas personas como Danilka, a esos hermanos como Danilka, como Danilka, no podemos exponerla, ustedes saben por qué, porque Danilka es un eslabón principal dentro de la sociedad cubana, ¿verdad? Y la solución no es que vaya presa, porque vamos a estar bien claros, cuando va presa, presa se quedó, estamos 3, 4 días, 4, 15, 20, 20 días, pobrecita Danilka, pobrecita fulano, y llega un momento que el libro coge polvo, entonces yo no quiero que coja polvo más, ningún libro, ¿me entienden? Siempre he dicho, líderes dentro de Cuba, a ustedes se les ha dado herramienta, a ustedes se les ha dado estrategia, vamos a poner a funcionar, vamos a echar a andar el tren, no solamente desde Cuba, desde todos los lugares, vamos a capacitar, porque el pueblo de Cuba es como un niño cuando sale a la calle, que sale, que son las 4 y 20 de la tarde y abren las puertas y salen a la desbocada, hay que enseñarlo, hay que instruirlo, pero ese es el trabajo de nosotros, el trabajo de los líderes de la comunidad, vamos a crear líderes secretamente, clandestinamente, eso es lo que vamos, tenemos, debemos de hacer, quien quiera actuar por su cuenta, perfecto, que actúe, pero es actuar y no echarse para atrás, porque estamos cansados del elástico, no, es actuar y llegar, es darnos a respetar, porque al final de la jornada, cuando la seguridad del estado, la inseguridad del estado te coge, lo primero que hace es burlarse y decir, son tres gatos, porque hay que estar dentro de las celdas cuando pasa algo que al final no pasa nada, como se burla de ti, entonces tenemos que usar el raciocinio y crear estrategias para poder llegar, para poder caballeros, vieron, el trabajo comunitario, a mi no me importa, si tu eres militar o dejas de ser militar, yo no se lo que tu tienes por dentro, si yo tengo que llevarte la palabra, te la llevo, viste, porque lo bueno que tiene esta historia es, que el militar que vive en tu zona lo único que puede es echarte para adelante, pero acuérdate, ese no es el que te reprima a ti, verdad, y tenemos que ser como la vieja chismosa, estoy al detalle tuyo, en el sentido de que es lo que te hace falta, viste, porque ese militar en algún momento se le acaba el pollo, el aceite, el arroz y no tiene pastillas, entienden, entonces tenemos que trabajar juntos, debemos de trabajar juntos, en conjunto, mañana pueden pasar otras cosas, hoy es unir, hoy es darle bases, herramientas, hoy es guiar, hoy es decirle al pueblo, yo tengo para ti esto, vamos que te voy a enseñar, vamos que te voy a guiar, vamos que te voy a enseñar a cómo defenderte, porque el pueblo de Cuba está indefenso, el pueblo de Cuba, ha sido tanto el entrenamiento, que lo han convertido, me duele decirlo, porque yo también soy parte de ese pueblo, entienden, en analfabeto, en analfabetos, somos analfabetos, que hay que estudiar, hay que enseñarle al pueblo de Cuba, la constitución de la república de Cuba, hay que enseñarle para que trabajen en base de las mismas leyes de ellos, ahí está todo, vieron, ahí está, hay que enseñarle al pueblo de Cuba, el ABC, los líderes saben qué cosa es un ABC, entienden, hay que enseñarles, hay que educarlos, hay que darle la palabra, porque es muy fácil que las cosas no resulten, y después decirles, ay, por qué son, por qué son, por qué son, son un pueblo ignorante, que están así ciegos, esclavos, que lo único que bailan es al compás de las cazuelas, mi pueblo, nada más que baila el compás de las cazuelas, porque es a lo que lo ha llevado la dictadura por 64 años, entonces nosotros le tenemos que enseñar al pueblo, que más allá de un canto de cazuela, existe un canto de libertad, exactamente, y la declaración de derechos humanos también, entienden, pero tenemos que hacerlo, es no hablar más, si vamos a hacer nuestro tiempo, es coger el teléfono y explicarle, por lo menos por aquí nosotros que tenemos las herramientas, hoy vamos a darle el curso de constitución, un curso breve, rápido, porque ellos tienen poco tiempo y poco dinero en sus teléfonos para eso, hoy vamos a darle el curso de derechos humanos, hoy nosotros que vivimos en país de libertad, que lo podemos hacer, hoy vamos a darle el curso de cómo defenderte, entienden, nosotros le damos a las herramientas, y los líderes que están allá adentro también le dan las herramientas, y verán que cuando ese pueblo se pare delante de un policía que tiene arrastre de preescolar, porque se aprobó rasgado y rellena el círculo, se lo come vivo, pero si lo tenemos también analfabeto, si no le damos herramientas, nosotros siguen en la ignorancia, siguen pensando que la vida gira alrededor de una cazuela, directas educativas, exactamente, entienden, a mí me duele el tema de los presos políticos, del 11J, me vieron, me duele, pero yo me pregunto, los otros días puso un poco, eran 75, y las familias, y las amistades, y los hermanos, y las mujeres, o sea, fémicas, se unieron y lograron la amnistía, ahora, son mil y pico, donde está la unión de esa familia, están hablando, personalmente, todos ellos son, vaya vamos a irnos para las calles de Jesús María, ellos son hermanos de causa, 1, 2, 3, 4, más nada, no ganan nada con estar llorando detrás de una cámara, lo dije cuando estaba en Oaxaca, no, únanse los hermanos, las hermanas, las mujeres, de los presos, del 11J, únanse, no tiren más la carreta, sola, que no van a poder, no van a poder, y su familia lo único que está haciendo es maltratado, es lo único que están haciendo, después ellos mismos cogen esos videos, los dictadores, se lo llevan a su familia, allá adentro preso, y los chantajean, mi familia a mí no me puede ver débil, mi familia no, no, no puede verme débil, únanse, no quieren ir a ver las damas de blanco, coño, únanse todos, pero es que las damas de blanco tienen la estrategia de cómo ellas lograron hacer las cosas, no es pedir por un hermano, no es pedir porque mi hijo, mi cuñado, mi suegro, mi marido, no, es pedir por todo, porque donde sale uno sale en todo, pero no están haciendo bien las cosas, les van a matar a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres, interioricen, creen un grupo, lo dije, creen en Oaxaca, creen un grupo, no le demuestren más a la seguridad del estado de debilidad, no se lo demuestren, pónganlo a pensar, pónganlo a correr, pero entre todo, que se puede lograr, que se puede lograr, pero si se está dando la barreta para disparejo, no van a lograr nada, sus familiares, ni que Dios lo quiera, Dios me lo salve y me lo cuide, van a salir dentro de un ataúd de ahí adentro, señores míos, entonces, 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 aquí todos son hermanos de causa, aquí todos están presos por lo mismo, entonces no entienden por qué tienen que hablar tan disparejo, únanse, en la unión está la fuerza, ¿entiendes? Otra tema que quería tocar, el servicio militar, yo no puedo entender cómo hay madres, cómo hay padres, que les regalan la vida a sus hijos, y mandando a sus hijos para el servicio militar, tiene que ir preso o hay preso, conmigo va preso, pero conmigo no va para el servicio, no va para el servicio, ¿viste? No va para el servicio, ¿entiendes? Cada día es una noticia más de un niño muerto en el servicio militar, y yo me pregunto, ¿qué? Qué casualidad que a todos esos niños se les va un tiro, al otro se les va un tiro, ¿ustedes saben cómo se llama eso? Irresponsabilidad, así mismo, así mismo, mi chavito, venga, él destruido el servicio militar, no van a ir más al servicio militar, a mí tú me tienes que matar, a mí tú me tienes que tirar, a mí tú me tienes que no sé qué cosas, pero no va a ir al servicio militar, que vaya tu nieto, que vaya tu sobrino, que vaya tu cuñado, si tú quieres preparar para una supuesta intervención, para una supuesta guerra, que al final eso es mentira, que vaya en los tuyo, nada, aquí estoy de nuevo, ¿entiendes? Si tú quieres militarizar, gracias, gracias Alejandro, si tú quieres militarizar, que usen a los de ellos, a los míos no, ¿entiendes? Entonces no entiendo, no entiendo por qué tú entregas a tu hijo para que al final te lo regalen en un ataúd, si están tratando de tumbar la directa, te lo den en un ataúd, por qué, pa' qué, no regalen más a sus hijos, no vendan más a sus hijos, de favor les pido, ustedes no saben qué cosas decir no, y no, y no, y no, y no, y no, y no va, y no hay que matarme, cuando todas las madres, cuando todas las familias concienticen de que él no existe, de que él no existe, excepto, entonces se va a lograr cosas, vamos a apoyar a nuestro pueblo, vamos a apoyar a nuestro pueblo, no solamente los que están en la caliente, porque los que están en la caliente, pues a mí, por favor, por favor, porque yo estuve en la caliente y es duro, los que estamos aquí, vamos a unir, no vamos a criticar más, no vamos a criticar más, no vamos a criticar que si el pueblo no debemos estar criticando al pueblo, si al final nosotros salimos del pueblo y hay muchos que critican, que salieron huyendo, y hay muchos que le dicen al pueblo, haz, y no quisieron nada, entonces vamos a llamar una conciencia, vamos a tener un poquitico de respeto, por los que están ahí adentro, y vamos a hacer cositas, tanto los de allá como los de acá, pero es unidos todo, ¿entienden?, ¿entienden mis amores?, y no vamos a vender más fechas, y no vamos a vender más al pueblo, y no vamos a decir más, que vamos a hacer tal cosa, no, porque a la dictadura no se le puede, aquí mi amor, aquí, porque a la dictadura no se le puede dar comida, igualmente, a la dictadura no se le puede dar comida, me voy a dejar de carro, no me vacunaron, a la dictadura no se le puede dar comida, a la dictadura hay que ponerlos a pensar, hay que ponerlos a ver, para que ellos digan, ¿por dónde le va a salir el agua al coco hoy?, ¿entienden?, eso es lo que hay que hacerle a la dictadura de prácticas y estrategias, ¿me entienden?, creo y entiendo, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas calladas, pero para que el niño sea un profesional el día y mañana, un técnico, un obrero calificado, hay que prepararlo, y el pueblo cubano tiene que ser nuestros niños, y tenemos que prepararlo, nosotros los que estamos aquí vamos a usar esa herramienta, vamos a darle clase a nuestros niños, vamos a darle clase a nuestros niños, esos que están allá adentro, vamos a darle nuestros conocimientos, profesores, prepárense, personas que tengan preparación, hagámoslo, pongámonos nosotros de acuerdo, los que estamos aquí para darle preparación a nuestros niños, ¿verdad?, entonces ya eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de hacer, pero es ya, es ya, ahí es ya tarde, es ya, ¿entienden?, es darle las herramientas, es darle el conocimiento, no es quedarnos con el conocimiento y tragarnos el conocimiento, porque una lucha sin estrategia y sin táctica no llega a nada, salen así a la desbandada, como están saliendo, ¿entienden?, conmigo pueden contar, podemos hacer cualquier cosa, podemos darle clase de capacitación, por aquí mismo, ¿entienden?, y si el cubano tiene tiempo, a lo mejor en ese momento no tiene mega, pero se queda y lo ven, y vamos a darle la palabra, y vamos a ayudarlo, y vamos a enseñarlos a defender que están en cuero, están en cuero, ¿verdad?, y es lo que no queremos, que sigan en cuero, ¿entiendes?, exacto, Alexander, exacto, tienes toda la razón, podemos trabajar en conjuntos todos, aquí no hace falta, no sé, aquí no hace falta catedráticos, aquí no hace falta, no, 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 aquí hay líderes que tienen base, aquí hay líderes que tienen conocimiento, aquí hay líderes que saben cómo hacer, tanto del exilio histórico como del exilio moderno, tanto como de hermanos que están en otros países, como los que están dentro de Cuba, si no trabajamos juntos no vamos a lograr nada, y siempre los que estamos aquí afuera, en países de libertad, tenemos que pensar en esos hermanos que están allá adentro, en tierra de odisea, ¿verdad?, y siempre tenemos que pensar, los que estamos aquí en tierra de libertad, no seguir mandando a esos hermanos que están allá adentro, al coliseo, y si lo vamos a mandar, es para resultados, no para que sea uno menos, pero tenemos que prepararlo, ¿verdad?, exacto Boris, estrategia, estrategia con ellos, más nada que eso, vamos a parrir el lío, vamos a parrir el lío, y nada mis amores, ni ese niño tocándome el pelo, tiene envidia caballero, porque como él es carbo, tiene envidia, qué pena, es mío, nada caballero, hay que seguir y seguir, y recuerden, nuestros niños también son ese pueblo, nuestros niños también gritan por nosotros, y nosotros, como madre y padre, debemos de asumir, no es decir, salgan para las calles y ya, no es decir que si no salieron son cobardes, no, gracias Roxana, no es decir eso, que es decir que yo le estoy dando, que herramienta yo le estoy dando a los míos, para que puedan salir, para que puedan luchar, gracias Marisa, para que puedan luchar, acuérdense, que ellos están luchando solos contra una dictadura que durante 64 años solamente se ha dedicado a eso, solamente se ha dedicado a eso, ellos no están ahí jugando a la pelota, entonces tenemos que ayudarlos, verdad, gracias a todas aquellas personas que dicen que tengo el pelo lindo, uh, uh, sí, a ver, estas son las cosas increíbles de este país, verdad, las cosas de este país, en Cuba nunca podía hacerme esto, porque el agua, porque no sé qué cosa, porque no había producto, caballero, lo máximo, me encantó, yo he sido una mujer que viajó a muchos países anteriormente, eh, pasé por muchos países en esta travesía también, eh, pero es increíble, yo quisiera que mi pueblo tuviera la libertad que hay aquí, yo quisiera que mi pueblo tuviese todas esas cosas que hay en esos mercados, que no tenga que pensar qué voy a hacer hoy, terminándose de comer el plato de comida, yo quisiera, yo sí quisiera, yo sí quisiera que mi pueblo fuera libre como muchos hermanos, yo sí quisiera como muchos hermanos que la cerda, esas rejas, ese ruido, no se sienta más, no se sienta más, que no sea un trauma, porque ese ruido, para los que no los conocen, son traumáticos, te quedan de por vida aquí, mira, en la cabeza, yo quisiera como muchos hermanos también, que todos esos presos que están ahí adentro injustamente salgan libres, yo también quisiera como muchos hermanos que nuestros niños sean felices, y no los niños frustrados ni llenos de estrés, verdad, yo también quisiera como muchos ustedes, que nuestras personas mayores, nuestros viejitos, puedan sonreír y no se desmayen en la calle por falta de comida, pero para eso tenemos que unirnos, y para eso nosotros, los que estamos aquí, también tenemos que ayudar a esos que están ahí adentro, porque lo que no podemos generalizar, que porque el pueblo no salió vamos a castigar los que están allá adentro día a día, codo a codo, fajaos contra la dictadura, pero tenemos que dar el ejemplo nosotros primero, como brindándole herramienta, brindándole herramienta para poder alcanzar la libertad, verdad, si no, estamos perdidos, estamos perdidos, vamos a crear tácticas, vamos crear estrategias, vamos a darle curso a nuestro pueblo, en algún momento lo van a ver, si lo van a ver, que no entiendes, vamos a ayudar a esos hermanos que están allá adentro, que están fajaos con la dictadura, vamos a ayudarlos, nosotros aquí afuera, a los otros, los que estamos en países libres, también tenemos que hacer cantidad de cosas, cantidad, cantidad de cosas, como por ejemplo, seguir ayudando y apoyando a esos hermanos, y a los que no se les están ayudando, ver de qué cada manera se les ayuda, porque hay una realidad, pensar con hambre no se puede, actuar con hambre tampoco se puede, y esos hermanos sí, día a día están actuando y están pensando, entonces vamos a ayudarlos, vamos a ayudar a nuestros hermanitos, a nuestras hermanitos, verdad, nada, mis amores, estuve por aquí con ustedes, tenía deseo hablar, tenía deseo hablar, porque si no hablo, ustedes saben, me reviento y se me revienta un seno y no me parece, Eri, me encanta tu iniciativa, vamos a hacer directas educativas, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, Lice, bendiciones, Alexander, gracias y bendiciones por estar ahí, Rotsana, tú sabes, Carmen, bendiciones, Alejandro Álvarez, bendiciones, Alejandro, lo conseguimos, lo logramos, logramos llegar a, logramos llegar a Tierra de Libertad, Mishaela, bendiciones, Boris, bendiciones, mis amores, necesito a alguien, que viva aquí en, aquí en Tierra de Libertad, que contacten conmigo, porque necesito hablar unas cosas con alguien, a título, personal, porque, si una de las cosas que lleva, y necesita, los hermanos que están dentro de Cuba, son, herramientas, son herramientas, no quiero dar mucho detalle por aquí, el que quiera que se comunique conmigo, a ver si podemos hacer algo, se los pido de favor, Omar, bendiciones, como hay, los adoro, los quiero con la vida, miren, tenemos que coger esto en serio, tenemos que coger esto en serio, basta ya de, de bla, 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 y no resultados, es momento de los resultados, es momento, yo me recuerdo, que antiguamente, la oposición, ponía la dictadura, de jaque mate, que no sabía, donde iba a poner los huevos, entre las damas de blanco, entre todos, tenía la dictadura toda loca, se acuerdan, se acuerdan esos hermanos, de antes, entonces, hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, pero hay que crear un estado de conciencia, en el pueblo, y no cansarnos, y nada, ay, mi negrito Jorge, bendiciones, yo me rey hoy contigo cantidad, Surelis, bendiciones, Jorge, te acuerdas de, de Colombia, verdad, yo nunca se me voy a olvidar, Perú, 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 te acuerdas, verdad, a mí nunca se me voy a olvidar, no es nada malo que va a ir, era simple y llanamente, que, que estábamos en una actividad, y yo me posté mal, nada, Víctor, Alexander, sabes, aquí me tienes para lo que sea, y podemos hacer una piel de cosas, así mismo, me cae las bendiciones, así, y se tomaban las unidades, exactamente, eso es un puntico que quería tocar, caballera, antiguamente nosotros íbamos por las unidades, y dábamos tremendo perro, perro en las unidades, como dice mi hermanito Michael, Perú, sí, mi hermano, como dice mi hermanito Michael, dábamos el berro en las unidades, entonces, yo no entiendo ahora, por qué cae un hermano, y se quedan callados, yo no entiendo, por qué cae un hermano, y se quedan conformes, y son muchos de los que le dicen al pueblo cobardes, entonces, vamos a ver qué hacemos, y nada, mis amores, así, compártela, compártela, mi hermanito, para que las personas vean, de que nosotros, si estábamos en la caliente durísimo, y estábamos en Perú, ahí, dando el berro durísimo, preparándonos para la cumbre de las Américas, ¿se acuerdan? y nada, mis amores, mis amores, mis amores bellos, estoy aquí con ustedes, siempre voy a estar, no porque estén para ir a libertad, me voy a olvidar de mi pueblo, porque por mi sangre, corre Cuba, por mi mente, está Cuba, y en mi corazón, vive, muere, Cuba, junto con Cuba, mi pueblo, estoy aquí siempre con ustedes, y siempre lo voy a estar, Víctor, bendiciones Gladys, te amo mi niña, tú sabes que desde pequeña te conozco, nada, mis amores, táctica, estrategia, es igual unión, vamos por eso, vamos por eso, familiares del 11J, únanse, únanse, no lloren más en las redes, no griten más en las redes, únanse, no le den más comida a la dictadura, únanse, que es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, únanse, y uno, son todos, ¿verdad? Bendiciones y nada, aquí estamos mis amores, y como siempre termino, libertad para nuestra patria, libertad para nuestro pueblo, libertad para todos esos hermanos que están presos, libertad para todos esos hermanos que están también allá adentro, en Cuba que están pasando la de Caín, libertad para todo mi pueblo, para todo completo, libertad para mis niños, libertad para mis ancianos, ¿verdad? libertad para todos aquellos, aquellas personas y hermanos que están en tierra de libertad, y no dejan de pensar en nuestra patria, ¿verdad? abajo el PCC, abajo la dictadura castrista, abajo Díaz Carel, abajo, hoy tengo el día para él, abajo la policía, abajo el PCC, abajo la asamblea, abajo todo lo que fuera comunismo, abajo los lamebotas, abajo la ciberclaria, ¿verdad? abajo Israel Roja, que no se me puede olvidar, abajo, abajo, abajo y abajo, y la palabra, como dice Lice, mi gran amiga, es unidad, vamos a unirnos, siempre lo he dicho, nos vamos a dividirnos, vamos a hacer cursos, vamos a hacer cursos, que se puede, nada mis amores, aquí estamos, sin pelos en la lengua, pero si en la cabeza, bendiciones, chao, los quiero.